Tú tienes corazón, comparecete de mí Ay amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás Pero como el mío jamás jamás Ay amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás Pero como el mío jamás jamás Tú tienes corazón, comparecete de mí Saramancas como vos, aparece de miación ¡Eso! ¡Que llueva, que pequeña no se arriba! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Siempre en el día! ¡Salud! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! Ay amor, me dices que te vas, me dices que te vas a darte, pues a darte Ay amor, no es que te vas, no es que te vas a dar de tres a la pinta Saravancas, comodoras, a montones se llenar Saravancas, comodoras, a montones se llenar Querido el patrón Mejía ¿Y cómo se toma? El patrón Mejía 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!